Ecosun Shile de 71% un protector solar con filtros 100% minerales de amplio espectro con alta protección solar, lo que lo convierte en una excelente barrera contra los rayos UVA y UVB, incluso los rayos infrarrojos. Sus filtros minerales respetan por un lado tu piel y por otro el medio ambiente. Su fórmula de alta cobertura es muy fácil de aplicar, muy fácil de extender, incluso sobre tu piel húmeda. Es muy resistente al agua, por lo que podrás nadar con toda la tranquilidad del mundo y es ideal para todo tipo de pieles, incluso si tu piel es grasa, es sensible o es madura. No sufras que con él estarás segura. Dentro de sus maravillosos ingredientes vamos a citar el aceite vegetal orgánico de girasol, que es muy rico en vitamina E y omega 6, que suaviza y nutre la piel, incluso la piel más seca. El aceite vegetal de jojoba orgánico, que fortalece nuestra barrera de protección para mantener siempre el grado de humedad óptimo, aparte de ser un gran antioxidante y revitalizante para la piel, lo que lo convierte en tu gran amigo si tu piel es muy seca o madura. Y la glicerina vegetal orgánica, con grandes efectos hidratantes, mejorando la apariencia de la piel, no es comedogénica y con un gran aporte de suavidad. Su fórmula no lleva parabenos, ni sulfatos, ni siliconas, no lleva alcohol sin nanopartículas ni derivados petroquímicos. Una formulación 100% segura para tu piel. Actúa como una capa sobre la piel donde la radiación solar impacta y rebota. Aplícalo en el momento de exposición al sol, por todo el cuerpo, incluso también por el rostro, y no te olvides de las zonas como las orejas, los pies, las manos, que también se queman. Repite esta operación cada dos horas aproximadamente, o bien antes si todo el día estás en remojo. ¿Quieres conservar las playas más bellas del mundo y los ecosistemas marinos? Empieza a poner tu granito de arena con Ecosun Shail. ¡Gracias!